¿Ves eso? Acabamos de romper la cama de ellos Entonces ellos ya no pueden revivir como nosotros Y ya está, y un equipo menos Y mira, lo estoy siguiendo Lo voy a matar, lo voy a matar Tú puedes, tú puedes ¡Morí! ¡Morí! ¡Uy! ¡Qué mierda! ¡Ay! ¿What the fuck? Tengo lag, Dios mío, bendito santo, santísimo ¿Quién es? ¿Por qué estoy aquí? ¿Quiénes son ustedes? Una cosa negra que tiene los ojos de Catnoid ¿Eres Catnoid? No, ¿qué te pasa? ¿No eres Catnoid? No, no, no ¿Y tú qué eres? Un caballo A ver, voltea, que no te veo Yo no te veo tampoco Eres un dragón, más bien, ¿eh? ¡No! ¿El dragón aquí soy yo? ¿Tú quién eres? Bueno, es que tiene traje de dragón, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Por qué están construyendo? ¿Por qué hay estas cositas aquí? ¿Qué? ¿Por dónde estoy? ¿Por qué estoy aquí? Mira, déjame te explico rápidamente Esto es un Bedwars ¿Sabes qué es un Bedwars? No, ¿qué es eso? ¿Sabes inglés? No Ah, bueno Un Bedwars Un Bedwars Vamos a hacer Bed es cab Wars es ¿Qué? Wars ¿Wars qué es? No sé No sé ¿Esto es un juego de camas? Sí ¿Y por qué? ¿En dónde has estado? ¿What? ¿En qué mundo es? ¿Quién eres? ¿Quién eres tú? ¿Por qué te disfrazas de gato? Tenemos que proteger esto ¿Qué no soy? Ven, tenemos que proteger esto ¿Esto? ¿Esto? ¿Sí? ¿Por qué? Deja que respires ¿Una cama? No me puedo acostar ¿Sí puedes? No, no puedo Mira Pero bueno Como tengo el mod No me huye Bueno Mira ¿Y aquí qué tengo que hacer? Aparte de Ay Déjeme salir Diego No huyaste ¿Yo qué? ¿Yo estoy hasta acá? Ajá Y aparte de eso ¿Qué tengo que hacer? ¿Y por qué estoy aquí? Tenemos que ir por recursos ¿Saben por qué estoy aquí? No lo sé Yo estaba tomando una tacita de café Estaba hablando de hecho de un gato Yo estaba con el caballo Y en eso Te llegaste ¿Tú? Oh Sí No No sé de dónde habrá salido Pues yo tampoco No sé de dónde salieron ustedes ¿Y qué hago con esto? ¿Por qué agarro el iron y el oro? Tienes que comprar acá En la tiendita esta del aldeano ¿Y qué compro? Bloques y espadas Y mejoras y así Y ahí vas a romper otras camas Y después cuando no queda ninguna Unos, unos, unos Miren unas personas Nos están pegando ¿Tenemos que pegarles? Sí Ah, vale Lo van a matar Ya lo maté ¿Soy buena? ¡Soy buena! ¡Oh! Me encanta ¡Liegos! ¡No! Eres maravillosa Eres maravillosa Me mataron Miren qué buen pepe Ya morimos ¿Dónde estoy? ¿What? ¿Qué pasó? ¿Qué hacen? ¿Por qué estoy aquí otra vez? ¿Por qué nos destruyeron la cama? Pero mira Vamos a hacerlo más rápido Esto ya lo son ¿Qué te parece si te lo explicamos rápidamente? Tenemos diferentes cosas Lo que es el hierro y el oro Por eso podemos comprar recursos Como lana Como arcilla Como diferentes cosas Para poder proteger rápidamente la cama Ajá Tú lo que tienes que hacer Es fácil Mira Es fácil Solamente tienes que agarrar El hierro El oro Agarrar Bueno, comprar lana Para ir por ese diamante Ese diamante Nos va a hacer un poco más fuertes Para que no pase lo que pasó anteriormente ¿Ok? Oh, entonces hay que ir por diamante Voy por diamante Sí Tenemos que ir por diamante A ver, agarro esto como la vez pasada Y... Ay Voy por diamante, chicos Ya vuelvo Mira, ven ¿Dónde está el diamante? El tema es para la izquierda ¿Ves? ¿Ves eso de allá? ¿Ves el pilarcito de allá? ¿Voy? Sí Tienes que agarrar Ir para... ¡No! Oye, amigo El suicidio es malo Perdona Es que no sabía Quería saber qué se siente En mi mundo es malo ¿Aquí no es malo? Aquí también es malo Tú no lo hagas, ¿vale? Eso es algo que tú no lo hagas casi Ah, vale, vale Casi te arrepiento Por ejemplo, no nos has dicho tu nombre Me llamo Ladybug Me suena tu nombre ¿Has escuchado? ¿Qué? ¿Has escuchado su nombre? ¿Cuál nombre? ¿No? Ah, el de No, no sé No, el tuyo No, el tuyo ¿Por qué me roban los diamantes? Para poder ir a hacer, construir Ah Sigan construyendo Y bueno ¿Y ahora qué? ¿Por qué vas hacia allá? Porque vamos a atacar a la gente Esos son enemigos, ¿no? Sí, sí Son azules ¿Te van a ver? No, me ven ¿Seguro? Sí Voy contigo A ver, ven Creo que ya nos vieron No, sí, nos vieron Hola, amiga Me llamo Ladybug Ahí voy que rompo la cama No, pero te matan No, no les hables que te matan ¿Me matan? Mira, vamos a hacerlo Aquí no puedo hablar Haces lo que yo haga Haces lo que yo haga Ok, ok Ay, ay Me están dando ¿Y ahora qué? No tengo pico, amigo Yo sí tengo Yo sí tengo Pues ahí tenemos un pequeño problema Tú pégales Y que tú hagas el trabajo pesado No, no, no La maté Me mataron Dios, Ladybug Eres buena Eres buena ¿Segura que eres nueva en esto? Sí Vale Oh, la volví a matar Mira, ven Oh ¿Ves eso? Acabamos de romper la cama de ellos Entonces ellos ya no pueden revivir como nosotros Y ya está Y un equipo menos Exacto Mira, lo estoy siguiendo Lo voy a matar Lo voy a matar Tú puedes, tú puedes, Lady Tú puedes Tú puedes ¡Murió! ¡Murió! Uy, qué buena eres Sí, sí, sí Oye, Trot ¿Qué? Sí, es muy buena No sé cómo llegó aquí Pero es algo bueno, ¿no? Sí Soy su ángel guardián ¿Eres mi ángel guardián? Sí Yo soy un dragón ¿Ah? Sabes que yo puedo Sabes que yo puedo comer personas Pensé que era tu cosplay de Cat Noir ¿De quién? De Cat Noir ¿No conoces a Cat Noir? No, ¿quién es? ¿Quién es Cat Noir? Es un gato que de hecho tiene tu color y tus ojos Y... 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 Y está loquita por mí Yo soy un dragón Soy un dragón, no estoy loco por ti Te acabo de confiar Me gusta Adrien ¿Qué? Pero yo soy... ¿Qué? Pero... ¿Pero qué? Yo no soy loco por ti ¿No? No Ay, qué bueno Soy un dragón ¿Y qué tiene? Que no puedo estar loco por un humano Yo no soy... Bueno, sí Sí ¿Eres un humano? ¿O qué eres tú? Yo soy una humana disfrazada de Catarina Bueno Mira La novia de un mexicano dice que soy una cucaracha Pero no le hagan caso Por cierto, ¿dónde estarán? En tu mundo, ¿no? Que viniste de otro mundo, ¿qué? Ah... Sí, es verdad Pero... ¿Y cómo voy a volver luego a mi casa? No tengo idea Igual y cuando ganaremos Si ganamos la partida, ¿creen que me regresen? Tal vez Puede ser Puede ser Oigan, aquí no se puede... Es una opción Oh, se cura automáticamente Tenía poquita vida Sí Porque te pegaron, supongo ¿Voy al diamante de al lado? Sí, sí Mira Te veo Sí ¿Me ves? Sí Oh Vale Vengo por acá Yo te respaldo Por si te vien Vale Ya casi llego Mira, te voy a regalar algo Como me caíste muy bien ¿Puedes ver tu armadura, por favor? ¿Para qué quieres mi armadura? ¿Me avise tu armadura? Que la mires Ah, que revise mi armadura Uy, uy ¿Qué tiene mi armadura? Sí ¿What? Ay, mire Invisible Está invisible Ay, sí, sí Nos acaban de destruir la cama Y ahí Como en la anterior vez ¡Va para ti, Lee! ¡Levanta, levanta, levanta! ¡Levanta, levanta! ¡Levanta, levanta! ¡Levanta! ¡Lo maté, lo maté! Quedamos nosotros ¿Se murió el dragón? Uy, tengo diamantes Sí Ay, pobre dragón Mis alas atascaron Tengo nueve diamantes ¿Qué hago con eso? Eh, dámelos, dámelos Acá ¿Puedes ir al otro aldeano? El aldeano que te está viendo De ojos verdes Ese guapo ¡Oh, qué guapo! Este ¿Te gusta? Mira, mira, mira No No te hablas No, ya ven Mira, 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 mira Vente, 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 vente Con estos diamantes Vas Y le das A donde dice Sharper sword Y ahí Te encanta la espada Y tienes más fuerza, ¿ves? ¡Oh! ¡Es verdad! Y pone Y pone otra Otra trampa Que es cuando nos avisa Que sale un diamante De la Trampita esa ¿Esta? De la llave esa Sí, sí, sí Es esa Así nos avisa de vuelta Cuando es que nos viene alguien Oh Mira, viene alguien Allá ¿Ves? Hay que matarlo Sí Yo quiero matarlo Ay, truco No, bala No, bala No, 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 no Ay Ay, qué buena soy Ay Sí, sí, sí Sí Yo creo que Me enviaron a A este juego Porque soy muy buena Tal vez Puede ser Pero no me defendiste Así que yo ya no creo Ah Pero Pero No, estaba yendo Nada más que no se No, no, no ¿No qué? No, no, no ¿No qué? No, no Que te tiré ahí Mejorate la armadura Hacete una de De iron Oh Con esto aguantas más ¿Y no puedo agarrar Mi ropa? Nada más ¿Puedo esto? Sí ¿La parte de arriba No se puede cambiar? No Solo es De la mitad para abajo Pantalones No, porque Recuerda que tú eres De color rojo Entonces Si no, no sabían ¿Quién eres? Ay, es verdad Para inferenciar tu team Bueno, vamos Vamos Hay que matarlos Tú que me ves Vamos por Por allá ¿Quieres conmigo? Creo que Creo que Creo que Creo que lo dejé enamorado Chicos No, te quiero ¡No! ¡No! Me mató Me regreso Hola No me conoces Soy Ladybug No me hagas nada malo Yo solo busco El bien de la humanidad Te van a matar Si le estoy salvando Vamos a hacer algo interesante Si tú matas A ese tipo de verde Yo te perdono Que no me hayas salvado ¿Qué te parece? ¿Y si no lo mato? Y si no lo matas ¿Qué onda? Pues Amigo ¿Hacemos team? No te podré regresar a tu mundo ¿Quieres ser mi amigo? ¿Por qué se queda parado ahí? Te está observando Oh, es que tengo una Una bonita mirada Te está observando Le gustas Tu mirada Tus ojos Podemos ser novios ¿Eso lo vio él? No Sí, sí, sí Creo que sí lo ve Mira, hola ¿Quieres ser mi amigo? ¿Crees que quiera conmigo? Le voy a hablar A ver Hola amigo ¿Cómo estás? Ay Ay Me está pegando ¿Por qué me pega? No Ay Me mató Uy 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 No Te dio más vida Te dio muy duro No